Isa Blu es una DJ nicaragüense con proyección internacional que además de compartir su arte en centros nocturnos y fiestas multitudinarias ha abierto una academia para enseñarle a otra gente cómo ejercer este especial arte musical. Y para conversar sobre esto se encuentra con nosotros Isa Blu. Isa, gracias por acompañarnos. Millones de gracias por la invitación, muy feliz de estar contigo aquí. Isa, vos te has desarrollado mucho como DJ en este género musical, sin embargo en algún momento de tu carrera sentiste la necesidad de compartir tu conocimiento sobre cómo se hace un DJ. Exactamente. ¿Cuál fue el detonante para que diera ese paso? En ese momento yo me encontraba en Guatemala, para serte honesta, ya había tomado la decisión al ver lo difícil que era en Nicaragua abrirme campo, no solo como DJ sino como productora musical, como músico. Decidí establecerme en alas centroamericanas, me fue muy bien. Salvador, Guatemala, Honduras me recibieron excelente, no te puedo decir lo mismo de Costa Rica. Entonces en Costa Rica tuve una experiencia, quería tocar en un festival bastante grande en el Paseo Colón y dije, bueno, aquí quiero entrar. Y tuve una inconveniente y era que yo no era estudiada en conservatorio. Entonces en ese momento hice una parada en mi carrera musical, regresé a Nicaragua, estudié en el Palacio de la Cultura, intenté por todos los medios crecer musicalmente y darme cuenta y verme al espejo de que algo estaba faltando ahí para poder avanzar a otro nivel que yo quería. Entonces, estando en Nicaragua surgió otra oportunidad de regresar a Guatemala, me fui, estuve dos años allá, me encantó, conocí mucha gente también de Salvador, colegas, DJs, una escuela, una escuela de DJs en El Salvador y me los traje para Nicaragua. Entonces empecé a investigar cómo podía ser para poner una escuela y sobre todo cómo podía ser en la parte legal, existir, porque yo necesitaba existir para poder estar en esos escenarios. Entonces es algo que los nicaragüenses realmente no le habían dado importancia hasta en el momento en que yo empecé con el pito y el tambor por todos lados a decir, hey, necesitamos certificarnos, necesitamos articularnos, necesitamos hacer algo mejor. Y la verdad es que la respuesta no fue muy buena en Nicaragua tampoco, por segunda vez. Sin embargo, estando en Guatemala yo recibía muchos correos de niños, niños jóvenes, 16, 14, 15 años, hey, Isa, ¿cómo estás? Me encanta lo que estás haciendo, seguí adelante, nosotros te apoyamos. Y empezaron algunas inconstantes, puedo decir, inconstantes, porque los chavalos querían estar como yo, viajando, me miraban a hoteles, me miraban a... Lo ven como algo glamoroso, como una vida de celebridad. Sí, realmente creían que era algo muy fácil. Entonces yo decidí aterrizarlos, regresar nuevamente con un nuevo proyecto y darle a entender a todas las personas en nuestro país que esta carrera no es fácil. En Nicaragua hay muchos tabúes respecto al DJ. Es decir, lo menosprecian, es la persona que le das 200 pesitos y le das una botellita y pasa aquí toda la noche y no es así. Es decir, es una persona que se sacrifica, es una persona que está poniendo música, que además está gozando poniendo música, que te va a llevar a cabo hasta las 4 o 5 de la mañana una fiesta, tus 15 años, tu boda, lo que sea. Y es una persona que igual tiene que comer, es una persona que igual tiene su gasto, agua, luz, teléfono, su familia, su súper. Tu academia inicia el nuevo ciclo de clases este 16 de abril. ¿Cuál es el perfil de la persona que asiste a tu academia? Normalmente yo tenía la idea de que cualquiera podía ser DJ, pero conforme los años he ido puliendo esto porque se tuvo que desarrollar un pensión académico para poderle demostrar al Palacio de la Cultura y a la Escuela Nacional de Música que para esto se estudia y que tenés que tener requerimientos mínimos. Dentro de estos requerimientos mínimos nos dimos cuenta de que tenías que tener al menos el tercer año aprobado de matemáticas porque estuvimos recepcionando personas que estaban en primer año o segundo año del colegio y lamentablemente no tienen el nivel académico que se necesita para esto. Es una parte muy matemática, la música es matemática y tienen que saberlo, es decir, hay ciclos que tenés que respetar en la música. Las entradas, las salidas, diseño de melodía, cómo trabajar con la vocalización, cómo trabajar con los cantantes en específico. Es decir, esos espacios, cómo hacer parámetros para que, por ejemplo, los agudos suenen en un parlante, los bajos suenen en otro lado. El diseño de audio en general es algo bastante interesante y full matemática. Además de entonces, del tercer año de bachillerato aprobado, ¿tienen que pasar alguna especie de audición, un examen de talento? Le hacemos examen de matemática e inglés básico. ¿Por qué el inglés básico? Porque un DJ se mueve en su mayoría en lugares turistas, en lugares donde hay muchos turistas y existe una dificultad cuando no te puedes comunicar con estas personas. Y muchos me dicen, no, que va a ser DJ y no se necesita eso. Siempre y cuando tus expectativas como DJ sean locales. Y no salir de Nicaragua. Y no salir de Nicaragua, no hay ningún problema. Pero en mi caso y en el caso de la escuela, yo trato de exportar DJs. Y en eso es lo que me estoy especializando. No los dejo morir en Nicaragua. Los agarro, los pulo, trato de abrir las puertas a las centroamericanas, donde yo ya me las abrí hace mucho tiempo. Y ha dado resultado. ¿El curso cuánto tiempo dura? ¿Y cuánto tiempo le dedica la persona al curso? Seis meses para el DJ principiante que definitivamente no sabe nada. Que es una persona que no sabe mezclar del todo y además se le da locución, se le enseña animación para que pueda defenderse, digamos, en los medios de comunicación. Ya sea radio, televisión o bien prensa escrita. Porque también nos enfocamos bastante en la parte ortográfica. Le damos mucha importancia a la parte ortográfica. Hay muchos universitarios a hoy que no tienen una buena escritura. Y eso es supremamente importante. Tienen que saberlo porque, por lo menos, a mí como DJ, a la hora que un cliente me pide que le envíe un proyecto, todo es escrito. Es decir, no es bla, 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 como decimos. ¿Dónde puede la gente ejecutar una inscripción en la escuela? ¿Dónde consigue más información? Estamos ubicados en el kilómetro 10.6 de la carretera Masaya. Es bastante fácil, es accesible sobre la carretera. Y en las redes sociales nos encuentran como Escuela DJs de Nicaragua. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, Twitter. Y además hay una página web, isablu.com. Como la directora de Isablu, tomé la decisión de fusionarlos. Antes tenía una web que era escueladj.com. Pero había mucha dispersión porque realmente la gente ubicaba mi cara. Y bueno, tomé la decisión de que en isablu.com está toda la información, llenan la ficha de inscripción y la pueden mandar online. ¿Cuál es la fecha tope para aplicar? El sábado 16 de abril, el mismo día que nosotros estamos empezando el curso, ese mismo día también se pueden inscribir. Lo ideal es que se inscriban antes, previamente. DJ Isablu, muchas gracias por acompañarnos y gracias además por compartir y formar a más DJs en Nicaragua. Millones de gracias y seguimos adelante.